Hola que tal clase, hoy con un video más para este canal tu profe mixto, como muchos de ustedes ya lo han notado en este canal en los últimos días hemos estado publicando mucho contenido sobre como ganar dinero por internet y la verdad que este es un nicho que llama mucho mi atención, esa es la razón por la que he decidido pues crear un canal secundario para solo hablar de este tema, pero no solo va a cambiar el canal, sino también la calidad y la velocidad del contenido así como la edición, el nombre de este canal es Mixed Money RD y en la descripción le estaré dejando ese link si eres fiel de mi contenido o si alguna vez pues te he ayudado con algo que he publicado aquí pues hoy necesito tu ayuda para llegar a los mil suscriptores, en la descripción estará el link la intención de este nuevo canal únicamente no será traer contenido de aplicaciones o páginas que nos permitan ganar dinero sino también que daremos consejos de finanza, vamos a invitar también los que son profesionales en el área para así traer un contenido con más calidad bien clase pues ya para finalizar quiero aclarar lo siguiente, ese segundo canal que hemos creado no está monetizado para poder hacerlo necesitamos mis suscriptores que ahí es donde le estoy pidiendo la ayuda de ustedes y también 4000 minutos de visualización, esa es la razón por la que el contenido sobre como ganar dinero se continuará publicando en este canal, pero automáticamente completemos los requisitos en el segundo canal pues automáticamente ese tipo de video solo se publicará en ese canal mientras estaremos publicando contenido un poco parecido al de tu profe mixto solo con la intención de publicar contenido para alcanzar esos 4000 minutos de visualización si tienes un canal de youtube sé que me vas a comprender perfectamente ahora si sin nada que decir suscríbete, comparte con tus amigos, cuento contigo, necesito tu apoyo y hasta la próxima